El exitoso sencillo del miembro de BTS, Jungkook, superó un nuevo hito en Spotify. El 14 de enero, KST, Seven, Feet, Lato, de Jungkook superó la friolera de 1.300 millones de visitas en YouTube. Lanzado el 14 de julio de 2023, como sencillo previo al lanzamiento del álbum debut en solitario del artista global, Golden, la canción alcanzó la marca 6 meses, 184 días, después. Esta es la primera canción de Jungkook que supera los 1.300 millones en Spotify. Además, Seven se ha convertido en la tercera canción en la historia de Spotify que más rápido alcanza la marca, detrás de As It Was The Harry Styles y Stay The The Kid Laro y X Justin Bieber. ¡Felicitaciones a Jungkook!